bueno amigos aquí viendo el precio de baby doge con que ha bajado un porcentaje ahorita estamos todavía en dos 960 ya no estamos en el número 4 si no ha estado bajando pero ahorita sigue subiendo la moneda estamos a 10.8 por ciento como tú puedes ver aquí rapidito rapidito vemos que ha estado subiendo la mayoría de los market están subiendo ahorita mismo especialmente también baby dogecoin cuando ustedes aprovecharon a comprar más monedas cuando el market estaba en rojo bueno yo fui uno de ellos que aproveche acumular más monedas sean mis posiciones en todas las monedas que estoy deteniendo ahorita mismo han aumentado por ese baje que tuvimos es por eso que siempre les he dicho amigos que reúnan un poquito tengan algo guardado en usdt para que así al momento que esté una baja ustedes pueden comprar más monedas cuando uno mantiene el dinero en usdt en esa moneda decir que ese valor nunca va a bajar porque siempre se va a quedar en un dólar dependiendo lo que ustedes tengan ahí deteniendo ahí en usdt si lo tienen en bnb si lo tienen en otra moneda no son monedas estables y siempre van a estar subiendo y bajando de precio pues yo la mayoría cuando tengo algo ya ahí deteniendo los tengo en usdt al momento que veo ese momento hago mi hago mi swap y ya compro la moneda que necesito ahorita estamos viendo estas subidas que así se ve la mayoría de las gráficas en la mayoría de las monedas vemos solamente arbolitos verdes que estamos todavía de subir cuántos ustedes aprovecharon a comprar más monedas bueno si tú fuiste uno de ellos adelante si solamente está deteniendo hasta que rompamos un cero o dos cero dependiendo el valor que tú estés esperando pues solamente tenemos que seguir deteniendo la moneda pues una inversión hoy día de 100 dólares te daría más o menos la cantidad 32.3 billones de monedas que son bastantes son bastantes que tú detengas hasta que rompa un cero o dos ceros muchos ustedes también en sus comentarios están preguntando que cuánto sería una buena inversión en una criptomoneda pues todas esas respuestas amigos pues yo no se la puedo responder ya así para decirle que usted puede invertir 100 dólares 5 dólares 10 dólares mil dólares 5 mil dólares porque los vídeos que estamos haciendo aquí son vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros cada quien tiene que decidir esas opciones cuánto sería una inversión que tú quieres hacer primeramente tienes que ver también qué precio tú estás dispuesto a detener una moneda cuántas monedas necesitas para que pueda llegar a ese precio y ahí te vas a basar cuál sería la inversión para poder acumular esas monedas así que ahí mismo vas a ver si son 10 dólares 100 dólares o mil dólares dependiendo lo que tú quieras acumular este es también dispuesto a holdear que más adelante pues le voy a dar paso por paso como yo analizo también las monedas y qué es lo que yo veo primero al momento que yo quiero holdear la moneda ya checando sus websites oficiales si tienen algún proyecto o si solamente son monedas populares que pueden subir en cualquier momento también se puede mantener etcétera todo eso lo vamos a estar haciendo en vídeos tutoriales bien pronto amigos pero si está ahorita baby dogecoin amigos y nos vemos pronto para el próximo vídeo cualquier cosa de en su comentario aquí abajo y si quieren que chequeemos también otras monedas que ya están listadas aquí en coin market cap solamente deben saber el comentario de aquí abajo y yo con gustos pues les hago esos vídeos ahí con tiempo se lo estamos haciendo poco a poquito de todos los amigos suscríbete si no estás suscrito aquí estamos hablando de cripto monedas todos los días vídeos nuevos todos los días de todo un poco al estilo víctor cara veo y nos vemos pronto hasta el próximo vídeo si yo soy eso